Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer a Iberaval que me haya hecho partícipe hoy de este acto, de su Consejo de Administración y de la firma con prácticamente todas las entidades financieras que operan en Castilla y León de ese convenio para fondear precisamente a las pymes y a las empresas de Castilla y León. Es muy importante para la Junta de Castilla y León una de las patas de la competitividad, que es la financiación de las pequeñas y medianas empresas. Y es muy importante porque uno de los problemas principales que se plantearon durante la crisis económica era precisamente que sobre todo las pequeñas y medianas empresas no tenían financiación tradicional por los circuitos tradicionales. Entonces, si recuerdan, en enero de 2016 se puso en marcha un instrumento de colaboración público-privada que se conoce como lanzadera financiera, en la que uno de los agentes más importantes dentro de la lanzadera es Iberaval. Y como digo, es un sistema de colaboración público-privada donde además de Iberaval, que juega un papel trascendental como ahora vamos a ir viendo, pues hay otros agentes, también Sodical, Instituto Financiero, que se ha reforzado y por supuesto 17 entidades financieras de Castilla y León. Tengo que recordarles que la lanzadera financiera comprende y coordina todos los apoyos públicos y también apoyos privados que las empresas desde un punto de vista financiero tienen para iniciar su negocio, para crecer o para, en definitiva, crear nuevos productos y sobre todo lo que es más importante para crear empleo en nuestra comunidad autónoma. Y ese es el objetivo que, como digo, hace dos años tuvo la lanzadera financiera. A dos años, han pasado ya dos años y ya se ha celebrado un comité de seguimiento, el año pasado se celebró otro y tengo que decir que los resultados son muy satisfactorios, sobre todo de cara a la creación de empleo. En estos dos años se han creado, o se han mantenido, no solamente crear, pero gracias a la financiación de este instrumento, más de 133.000 puestos de trabajo con una inversión de 1.037 millones de euros, casi 1.038, inversión crediticia, apoyos públicos, etc. Y eso supone una inversión empresarial de 1.874 millones en más de 6.700 proyectos. Como digo, esto engloba todo tipo de apoyos públicos, de apoyos privados, de colaboración con entidades, como en el caso que hoy nos ocupa de Iberaval, que, como digo, juega un papel muy importante. Y tengo que decir que a dos años de su creación ya casi, casi, hemos cumplido más del 60% de todos los objetivos de la legislatura. Y esto yo creo que es un dato también importante. Concretamente, voy a hablar de la colaboración con Iberaval y me voy a referir ya al año 2018. Los datos de toda la vida de Iberaval los ha dado el presidente de Iberaval. Pero yo me voy a referir que solamente para el año 2018, por el programa ADE Financia, que, como saben, tiene muchas líneas para emprendedores de todo tipo, sobre todo en el medio rural, para turismo, para agroalimentación, para circulante, o sea, hay un elenco microcréditos, hay un elenco grandísimo de productos para todas las empresas y para todo tipo de empresas en Castilla y León. Pues bien, para el año 2018 se esperan formalizar con este programa de financia más de 70 millones de euros. Vamos a, va a financiar 500 proyectos empresariales, eso es lo que se estima, con una creación o mantenimiento de empleo de más de 7.650 empleos. Y como digo, son 12 líneas, dos bastante, las últimas que incorporamos, era una muy interesante para avalar proyectos de Imasdemasi, que es interesante, dado que saben que es un sector donde siempre hay más dificultades para obtener la financiación. El otro programa que es muy importante y que ha supuesto, yo creo, muy novedoso, que se creó también, este se creó en el año 2016, es el programa ADE Empleo. Aquí la diferencia es un programa que le resulta mucho más ventajoso a las pequeñas y medianas empresas, porque prácticamente está bonificado al 100%, o sea, no pagan tipo de interés, hasta los primeros, depende del número de puestos de trabajo que creen. Por cada puesto de trabajo que crean, un préstamo de 40.000 euros no genera ningún coste, coste cero. Pero ningún coste digo nada, o sea, ni siquiera tipos de interés, y también en el aval participa en una parte, el coste del aval participa en una parte y avala la Junta de Castilla y León con Iberaval. Bueno, esto es un programa que ha tenido mucho éxito. Hemos invertido en total en este programa entre el año 2017 y lo que vamos a invertir en el 2018, 5,5 millones de euros, pero esperamos generar en el programa, entre lo que ya se ha generado en el 2017, más de 1.700 puestos, y lo que vamos a generar en el 2018, más de 2.500 puestos de trabajo nuevos completamente, porque aquí solo se subvenciona el interés cuando los puestos de trabajo que se crean son nuevos. Y permítame también, con Iberaval se han puesto en marcha los dos últimos instrumentos de garantía cofinanciados con Fondo FEDER. Iberaval es el, en definitiva, es el gestor de estos fondos de garantía, cuyo importe total, hay uno para IMAXI, que es específico, que son un importe a lo largo de toda la vida de más de casi 20 millones de euros, y otro fondo de garantía de crecimiento innovador, de crecimiento empresarial, para el que hay destinados otros 60, más o menos más de 80 millones de euros, van a ser estos dos fondos de garantía. ¿Por qué son muy, se ha hecho, como digo, la mitad está cofinanciado con fondos FEDER? ¿Para qué se hace esto? Evidentemente va a ayudar muchísimo a las empresas a obtener los préstamos que necesitan, porque van a tener garantizados esos préstamos, y eso yo creo que es fundamental. Eliminas, de alguna manera, el riesgo para la entidad financiera, que va a ser mucho más proclive, a conceder esos préstamos. Este, como digo, ha sido el último instrumento que se ha hecho en colaboración con Iberaval, y con estos dos fondos de garantía, que, como digo, suman más de 80 millones de euros, se van a formalizar en torno a 450 millones de euros, con una inversión inducida de 676 millones, y va a suponer el apoyo a la creación o al mantenimiento de casi 68.000 empleos en Castilla y León. Todo se hace con una única finalidad, que es que haya más gente trabajando en nuestra comunidad, y el empleo de calidad, por supuesto, que dan nuestras empresas, y apoyar a esas empresas para que se cree ese empleo de calidad. Y, por último, señalarles que también creamos el año pasado, y ya no es de lo gestiona Iberaval, esto lo gestiona Sodical, Instituto Financiero, con un préstamo del Banco Europeo de Inversiones, para un programa de crecimiento innovador, destinamos 75 millones de euros, que, junto con la Asociación Empresa Familiar, pues también va a servir para participar, estos son préstamos participativos, participar en los planes de crecimiento con un componente innovador y de internacionalización de nuestras empresas. Y, modestamente, un fondo mucho más pequeño, de un millón de euros, pero son específicos para proyectos de pymes innovadoras, de pymes que dan ese salto de la idea a lo que es la empresa, y que necesitan muchas veces que alguien les aporte ese capital, porque son proyectos de muy alto riesgo. Pero creo que la Junta de Castilla y León tenemos que arriesgar con esos empresarios, con la colaboración, evidentemente, de todos los instrumentos de la lanzadera financiera, pero tenemos que compartir ese riesgo y arriesgar, sobre todo con esos proyectos empresariales, que van a dar un cambio a lo que es nuestro crecimiento. Y yo creo que con esto seguimos insistiendo. La apuesta de Castilla y León por las empresas y por el empleo está claro, y creo que el balance que hoy les presento es más que elocuente, de que uno del instrumento más potente, que es la lanzadera financiera, con todo este grupo de instrumentos, pues está dando unos resultados que son buenos para la comunidad y sobre todo buenos para el empleo.